Keep the fire, man Y eres como el agua cuando hace calor Cuando me miras yo pierdo el control Eres un pecado y yo la tentación Eres un hechizo, eres mi maldición Como el agua cuando hace calor Cuando me miras yo pierdo el control Eres un pecado y yo la tentación Eres un hechizo, eres mi maldición Señorita, déjeme pesarle el cuello Y luego de armarla como un lego Tu vestido negro hace huevo con su pelo Que bello, tan negro, eres como un auto sin freno Y yo y ella, haciendo el robo bajo las estrellas La luna es llena y tú estás tan bella Que no hay duda que esta noche te pondré mi huella Y yo y ella, haciendo el robo bajo las estrellas La luna es llena y tú estás tan bella Que no hay duda que esta noche te pondré mi huella Como el agua cuando hace calor Cuando me miras yo pierdo el control Eres un pecado y yo la tentación Eres un hechizo, eres mi maldición Como el agua cuando hace calor Cuando me miras yo pierdo el control Eres un pecado y yo la tentación Eres un hechizo, eres mi maldición Perdona en su máxima esplendor Me permiten ver mejor Ese cuerpo abusador Mas tu rostro seductor De tu piel consumidor De tus besos catador Al escenario una arena Tú la actriz y yo el actor Se quitan los tacos Se quitas la falda Y si preguntamos se pone de palda No te distraigues que cuando yo caiga Y que hasta por seguro Andes pero cabalga Son misioneros ese que te cabalga Dejemos que ambos cuerpos se atraigan Nuestra misión es entrar en acción Y degustarnos hasta que sol salga Y yo y ella Haciéndolo bajo las estrellas La luna es llena y tú estás tan bella Que no hay duda que esta noche te pondré mi bella Eres como el agua cuando hace calor Cuando me miras yo pierdo el control Eres un pecado y yo la tentación Eres un hechizo, eres mi maldición Eres como el agua cuando hace calor Cuando me miras yo pierdo el control Eres un pecado y yo la tentación Eres un hechizo, eres mi maldición Me pido simpatizada bebé Qué linda te ves No somos nadie pegadito a mí Te quiero tener, no lo pienses mucho bebé Para pasarla muy bien Dame un segundo pa' enseñarte lo que yo puedo hacer Será tu cuerpo, no sé O tu boquita tal vez Ese traje apretadito se te ve bien cruel Con solo verte de lejos ya yo estoy pegando De esa manera en que te mueves ya me está atento Ardente como el fuego Mi oxígeno te entrego Te voy a desarmar como un lego Aprovecha que es tarde para luego Ardente como el fuego Mi oxígeno te entrego Te voy a desarmar como un lego Aprovecha que es tarde para luego Y yo y ella haciéndolo bajo las estrellas La luna es llena y tú estás tan bella Que no hay duda que esta noche te pondré mi huella JVM Records JVM Records JVARAONA Directamente desde King Flow Music King Flow Music Que lo canterano del piquete hacha ahorita Tasilva Díselo a la Yen This is the official remix Tenemos a la fanática de activa Y a los haters en la deriva Y a los haters en la deriva